Hablando de estos nuestros mejores deseos y apoyo a nuestro compañero Roberto Carlos, quien desafortunadamente, ustedes saben, dio positivo en COVID-19. El mismo Roberto Carlos nos dice, ¿qué pasó? Aunque dio positivo a COVID-19, Roberto Carlos, conductor de San El Sol, no pierde su lado positivo y asegura que de esta pandemia todos aprenderemos algo. Mira, estoy, afortunadamente he tenido como un cuadro de ir y venir, de estar mal, estar bien, y ha sido como por ratitos, entonces he tenido ratos muy buenos, pero ratos muy malos también. O sea, ha sido un proceso también bastante difícil, cuando recibí el resultado, porque además le llegó a Rubén cinco minutos antes que a mí y el de Rubén salió negativo. Y cuando me llega el mío y veo que el mío sí decía, detectado COVID-19, pues sí, y la verdad es que entré en pánico y pues mucho miedo y informar a la gente, porque pues al final yo siempre he compartido con la gente lo que está pasando y creo que me parece importante seguir educándonos y compartiendo y entendiendo cómo está funcionando esto. Roberto compartió cuáles fueron los síntomas que tuvo, y aclaró que días atrás estuvo en perfectas condiciones de salud. Apenas ayer por la mañana, cuando desperté, sentí que me faltaba un poco la respiración, pero dije, bueno, no pasa nada, seguramente es cualquier cosa, porque no sentía otra cosa más que un poco de falta de oxigenación. Me fui al canal, a imagen, y seguí sintiendo que me faltaba el aire, entonces decidí ya no entrar al foro, y pues ahí empezó a desencadenarse todo, o sea, en cuestión de horas me empecé a sentir cada vez peor, me empezó a doler más la cabeza, estuve hablando con el doctor Pepe Bandera, me recomendó que viniera a tomar reposo, que viera cómo me sentía, y le dije, me voy a hacer la prueba de una vez, ya la prueba de hisopado, que es la efectiva, y pues sí. El fin de semana pasado, Roberto Carlos se comprometió con su novio Rubén, por lo que muchos cibernautas especularon que mientras grabaron la cápsula donde le pedía matrimonio, se contagió de COVID-19. Mira, pudo haber sido en todos lados, menos ahí, porque eso fue en mi casa, y justo para que se pudiera hacer este programa hubo todo un protocolo, pero no tienes idea, Fanny, de verdad, la magnitud del protocolo de protección, de sanidad, de desinfectar. Un día antes tuvieron que ir a hacernos las pruebas a todos, que fueron las pruebas rápidas, toda la gente traía el traje especial. Al final, no se importa ni quién fue ni cómo fue. Y sin perder la sonrisa que lo caracteriza, Roberto mandó un mensaje a todos sus seguidores. Los desagradezco, por supuesto, a todos ellos y ellas que están aquí al pie del cañón, y pues a seguir adelante. Mi sobrina lloraba, y lloraba, y lloraba, le tuve que echar ganas, pero hagamos todo lo que está en nuestras manos para que estemos bien, por supuesto, y pues las cosas están así ahorita, y ni hablar, ya no queda más que enfrentarlo, y llevar todos los cuidados pertinentes. Soy Fanny Contreras, y recuerda que solo aquí sale el sol. Pero ¿qué dice Roberto Carlos, Ana María? Tiene toda la boca llena de razón. No se sabe. No. Agarras esta tablita y si alguien que tuvo COVID tosió, la agarró, ya te fácilaste. Sí, no, para saber dónde te contagiaste es imposible. La cosa es que qué bueno que esté bien, que los síntomas no son graves, que esté en su casa, y que esperemos que así continúe, ¿no? Fíjate, anoche, anoche fui a ver a un amigo que su mamá murió desafortunadamente de COVID. ¿Sabes cómo se contagió? Estaba ahí en nutrición, entonces se hizo hospital COVID, entonces sacaron a todas las personas de nutrición, entonces tuvo que ir a ver a la geriatra, y la geriatra tenía COVID. Y la geriatra fue quien contaminó a todas las personas mayores que las iban a ver, y murió la mamá de mi amigo ayer. Ay, Dios. No, pues sí está complicado, y aunque los semáforos avancen, pues ya nosotros tenemos que tener precauciones, ¿no? Totalmente.